de la mañana, 36 minutos. El economista José Hidalgo, director de Cordes, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar sobre la situación y el escenario económico fiscal del país. Economista, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Fabricio. Gracias, economista, por estar en este espacio. Bueno, ¿cuál debería ser o cuáles deberían ser los siguientes pasos de las autoridades en materia económica del país luego de que se alcanzó esta renegociación de la deuda con el mayor grupo de tenedores de bonos? Bueno, hay que dejar claro primero lo importante de este paso, pero justamente lo insuficiente en materia fiscal, es decir, se está dando un paso importante en el sentido de que alivia mucho las necesidades de financiamiento del fisco para para este, el siguiente, incluso los próximos años, pero eso no significa que los problemas fiscales estén resueltos ni mucho menos. En ese contexto, los siguientes pasos deberían ser primero, buscar una renegociación también de la deuda, por ejemplo, con China, a fin de obtener recursos frescos y a la vez aliviar en algo las necesidades o las obligaciones de pago de este y los próximos años, principalmente de este y el siguiente, diría yo, que son los años más complicados, esperamos, en materia económica. Y luego, obviamente, el otro paso fundamental que tiene que dar el gobierno es seguir ordenando las finanzas públicas, lo que en mi opinión no se limita, empieza así, pero no se limita exclusivamente por el recorte del gasto, que sigue siendo una tarea pendiente de parte del gobierno, sino que también debería incluir un incremento en los ingresos fiscales, seguramente a través de una mayor recaudación tributaria, y esto a su vez, seguramente a través del incremento en algunos impuestos, yo diría en el IVA, que es un impuesto efectivo, no demasiado regresivo, eficiente en su cobro, pero para resumir, digamos, a este primer paso que se ha dado, se tienen que sumar necesariamente otras acciones que permitan el ajuste fiscal y el orden en las finanzas públicas. De acuerdo, economista, vamos por pasos. Usted ha planteado que uno de los pasos importantes es la renegociación con la deuda que actualmente el país mantiene con China. ¿Por qué es necesario renegociar esa deuda? ¿En qué condiciones se han establecido los créditos que el gran país asiático ha ofrecido a nuestro país? A nivel de créditos bilaterales, China es el principal acreedor del Ecuador, por mucho, si no me equivoco, la deuda con China está en el orden de los 6 mil millones, y es una deuda principalmente contratada durante la administración anterior, que tiene como características plazos de vencimiento relativamente cortos, de alrededor de siete años, y una tasa de interés también relativamente alta, también en el orden del 7% anual. Entonces, esas amortizaciones de deudas van a implicar también un esfuerzo fiscal importante en este año y en el siguiente, y sería deseable que el Ecuador, de una manera similar a lo que consiguió con los acreedores de bonos soberanos, pueda suavizar las obligaciones de pago, al menos de estos dos primeros años, a fin de tener un poco más de alivio en la caja fiscal. ¿Hay un escenario propicio para que Ecuador pueda establecer una negociación o una renegociación de su deuda con China, mucho más luego de lo alcanzado con el mayor grupo de tenedores de bonos? Creo que China es un acreedor difícil de negociar, no sé, tienen fama los negociadores chinos de ser duros en sus negociaciones. Entonces, me temo que, sin decir que la otra negociación haya sido fácil, ni mucho menos, me temo que la negociación con China también va a tener sus dificultades y que seguramente no va a haber, por ejemplo, un alivio en el monto adeudado, como sí hubo en el caso de los de los bonos soberanos. El capital pasó de 17 mil 300 a 15 mil 800 millones, lo que significó un descuento de mil 500 millones en el monto adeudado, más allá del descuento que también se consiguió en la tasa de interés y la extensión en el plazo de pago. Creo que con China va a ser un poco más difícil, pero en todo caso, si es que se consigue al menos aliviar en algo las obligaciones de pago para este año y el siguiente, esperando que la economía ecuatoriana en adelante se siga recuperando, ya sería un paso adelante. ¿Cuánto está significando actualmente este compromiso con China dentro de los esfuerzos fiscales que tiene que hacer el país? La cifra exacta del servicio de la deuda de China en el presupuesto Estado, lamentablemente no lo tengo en la cabeza, Fabricio, como le dije, la deuda China ronda los 6 mil millones, la deuda, digamos, oficial, más allá de la que se tenga por preventas de petróleo, que todavía no está muy bien contabilizada, pero es, al ser el principal acreedor bilateral del Ecuador, ese servicio, que además corresponde a una deuda de corto plazo, es un esfuerzo fiscal importante. De acuerdo, economista, el otro paso que usted sugiere a las autoridades económicas que se pueda tener en cuenta es el poder seguir ordenando las finanzas públicas y para ello, entre las opciones, usted ha planteado el poder incrementar la recaudación tributaria con la revisión del IVA. ¿Qué otro tipo de medidas se podrían pensar en este sentido? Sí, a ver, insisto en que dentro de un paquete que incluya medidas de ajuste fiscal, la primera tiene que ser un recorte del gasto. Estamos viendo que el nivel de gasto, por ejemplo, en nómina, sigue siendo sumamente elevado, de casi 10 puntos del PIB a nivel del sector público no financiero, y se ve que el Ecuador no tiene ingresos suficientes para hacer frente a un nivel de gasto en nómina de semejante magnitud. ¿Cuál debería ser el ideal en ese punto, economista? No hay un punto ideal, de hecho, Fabricio, porque hay países, digamos, exitosos como Uruguay, que tiene un gasto público elevado, superior al 30% del PIB, si no me equivoco, es 35% del PIB, y hay países que en los últimos años, al menos, les fue bien y fueron un ejemplo de crecimiento económico, como Perú o como Chile, que tienen un gasto público bastante menor. No hay una cifra mágica, pero se ve que en el caso del Ecuador, es decir, a nivel de cada país, la cifra debería tomar en cuenta, primero, una eficiente dotación de servicios básicos de la ciudadanía, de salud, de educación, seguridad, justicia, principalmente, pero esa cifra no puede estar desconectada de los ingresos con los que cuenta el sector público. Si es que yo quisiera ofrecer educación gratuita y de calidad a todo el mundo y que ya nadie tenga que llevar a sus hijos al colegio privado, eso elevaría muchísimo el gasto público, pero no tengo ingresos suficientes para hacer frente a esa demanda. Entonces, con un ingreso permanente que tiene el Ecuador, que en la actualidad es bajo en el caso de los ingresos tributarios, si no me equivoco, está cerca del 10, 11 por ciento del PIB. Entonces, estamos hablando de una necesidad de reducir el gasto permanente. Y en ese contexto, entonces, un gasto en nómina del orden tal vez del 8 por ciento del PIB sea más sostenible en el largo plazo. Pero obviamente, es que bajamos del 10 por ciento al 8 por ciento significaría, en términos de dólares, un ahorro cercano a 2 mil millones de dólares, que no sería suficiente para cerrar la brecha fiscal. Y por eso es que yo insisto en que el ajuste fiscal no puede recaer exclusivamente en el lado del gasto, sino que tiene que verse complementado por un incremento en los ingresos. Y aquí voy a su pregunta. Un incremento en el IVA yo creo que podría darse a partir del año 2021. Tal vez este contexto, obviamente, no es el más favorable para un impuesto que necesariamente afecta al consumo. Pero no puede ser un incremento impositivo aislado de otras medidas que favorezcan o que mejoren la estructura tributaria del país. Es decir, en el Ecuador tenemos un montón de impuestos, algunos de ellos temporales, creados justamente para sortear urgencias fiscales, y que generan dolores de cabeza no solo al SDI, sino también al contribuyente. Entonces, lo ideal sería tener una mejor recaudación tributaria, pero también una mejor estructura tributaria, con pocos impuestos, pero eficientes. ¿Todavía hay problemas tributarios en cuanto a la evasión? Por ejemplo, ¿ahí se podría llevar a cabo un reajuste que permita obtener mayores recursos económicos para el fisco? Sí, seguramente. Obviamente no tenemos la cifra de cuánto puede ser el nivel de evasión, pero el Ecuador es un país todavía con un nivel de informalidad sumamente alto, y obviamente por su naturaleza, el sector informal no paga impuestos. Si usted compra un jugo en la calle, una empanada en la calle, no está pagando ningún tipo de impuesto, lo que sí hace en caso de comprar eso mismo en un supermercado. Hay también, seguramente, evasión a nivel de impuesto a la renta, personas que no pagan todo el impuesto que deberían pagar. En el caso del IVA, más allá del tema de la informalidad, al menos en el sector formal, hay una recaudación, yo diría, bastante eficiente porque hay una medida que relaciona la tasa del IVA con la recaudación como porcentaje del PIB, y en esa medida el Ecuador está relativamente bien posicionado frente a otros países de la región, pero claramente en el Ecuador, como en general en los países en desarrollo, hay espacio para mejorar la recaudación a través de recortar la evasión fiscal. De acuerdo, economista, esta última negociación de la deuda con el mayor grupo de tenedores de bonos que llevaron a cabo las autoridades de Ecuador, ha permitido al país ahorrar aproximadamente unos 1.500 millones de dólares. Este ahorro que está enfrentando ahora el país, ¿cómo debería reorientar esos recursos económicos? ¿Cuál debería ser la prioridad de las autoridades económicas frente a ese logro que se ha alcanzado? Sí, yo haría ahí un par de comentarios pequeños, Fabricio, porque me expresé mal. A ver, el ahorro efectivamente en el monto nominal de la deuda es estos 1.500 millones que usted menciona, pero a eso se tiene que sumar también una reducción en la tasa de interés promedio y una extensión en los periodos, en el periodo de pago. Entonces, el valor presente de los flujos de deuda se va a reducir según cálculos del gobierno en 50 por ciento y de hecho el presidente dijo que en los próximos años se liberarían 16 mil millones. Ahí va en el segundo comentario ya más relacionado con su pregunta. El Ecuador haya conseguido un alivio en los pagos de del servicio de los bonos soberanos no significa que ese dinero ahora esté disponible para otros gastos. El Ecuador sigue teniendo un déficit fiscal sumamente elevado, lo que significa entonces que ahora ese déficit es un poco menor y que las necesidades de financiamiento son también un poco menores, pero eso no significa que ahora podemos utilizar esos recursos que antes iban a destinar al pago de la deuda para otros fines, porque son recursos que tampoco sabíamos de dónde los íbamos a sacar. El Ecuador está buscando ahorita fuentes para cerrar la brecha fiscal que ahora, insisto, es un poco más chiquita que antes, pero sigue siendo muy grande. Entonces, lo que tiene que hacer el Ecuador es, una vez que ha conseguido este alivio en el pago de la deuda externa, seguir optimizando el gasto a fin de que la brecha fiscal se vaya cerrando, porque de lo contrario, la deuda que ahora estamos no dejando de pagar, sino dividiendo el pago en un periodo más largo, se va a seguir acumulando en los próximos años, mientras el Ecuador mantenga un déficit fiscal muy alto. Entonces, lo que queremos evitar a toda costa es que de aquí, por ejemplo, a los próximos cinco años, el Ecuador haya vuelto a endeudarse otra vez a un ritmo sumamente acelerado, tal vez en condiciones muy onerosas, y el servicio de esa nueva deuda nos invalide o todo el esfuerzo que se hizo para tratar de mejorar el perfil de pago de la actual deuda. De acuerdo, muchas gracias, economista, por la información compartida. Muchísimas gracias a usted. Gracias, muy gentil al economista José Hidalgo, director de Cordes, por ofrecernos su punto de vista sobre esta reciente negociación de la deuda con el mayor grupo de tenedores de bonos.